Siguiendo en producción, Albert Acosta, Ligre Carrel, Maletito El de Caramelo, tú sabes lo que quiero, el de Caramelo, corazón yo quiero El de Caramelo, tú sabes que te quiero, el de Caramelo Cuando pienso en algo dulce, cariño, pienso en ti Quiere ser que me enamoras, te digo, tú sé, sí Eres la niña, lo malignotito para ti Te quiero ver tu cinturina, que ando en casa en ti El de Caramelo, sé, a usted que me hizo el pago, sé Quiero llevarte a bailar esta noche, a su amor, sé Que te quiero, lo sé, cuando siento que vi Ahora me tengo delante, me siento que quiero amarte El de Caramelo, el de Caramelo El de Caramelo, el de Caramelo El de Caramelo El de Caramelo, tú sabes lo que quiero El de Caramelo, corazón yo quiero El de Caramelo 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 El de Caramelo, tú sabes lo que quiero El de Caramelo, corazón yo quiero El de Caramelo, tú sabes que te quiero El de Caramelo El de Caramelo, tú sabes lo que quiero El de Caramelo, tú sabes lo que quiero El de Caramelo El de Caramelo El de Caramelo